Música Lunes 2 de agosto arrancamos una nueva aventura en el programa número 1 de Canal 30 Esto es Jaque Mate, pero hoy en el mes de los gatos chiquillos Y está buen agosto, por Dios que van a estar bonitas esas noches cuando los gatitos empiezan Con algo de humor partimos este nuevo mes y este nuevo programa Aquí comienza Jaque Mate Oye, acá ya estamos en agosto, el mes de los gatos y nosotros estamos con el calor Con el verdadero calor de Lípica Y ¿dónde nos encontramos? Con el maestro, con Jonathan Lípica C&R El nuevo oficiador de Jaque Mate ¿Cómo está maestro? Gusto saludarlo Bien, bien, vengan, aquí estamos para darle el calorcito a la gente El mejor calor, los mejores precios, la mejor atención que tenemos en nuestros locales ¿Dónde está ubicado el local? Mira, tenemos nuestro local principal aquí en Arturo Prat, 2969, un costado de la panadería principal Y el otro punto de venta que tenemos frente al Cefam Es un punto de venta que está una camioneta instalada ahí Los horarios son de 9 a 1 y de 3 a 6 y media Oye, ¿y dónde pueden llamarte la gente que quiere pedir el calor del gas, el Lípica, dónde? Mira, tenemos el método de WhatsApp, que sería el más 569-68-2903-06 Tenemos nuestro Facebook, Lípica C&R San Javier Y nuestro teléfono fijo que es el 732-5098-35 Oye, ahí estamos, oye entonces, ¿de luna a domingo o descansamos algún día? De luna a domingo, dejamos camioneta de turno el día domingo Así que vamos a tener 24-7 atención a nuestra clientela San Javier, alrededores Reparto para todos lados Para todos lados, oye, mira ahora nosotros te damos la bienvenida Te presentamos esto de Jaque Mate, un programa de concurso, entretención y preguntas malditas Primera pregunta, Jonathan, ¿soltero, casado, vivo, separado, con gana o sin gana, con hijo o sin hijo? Con hijo, dos hijos hermosos Todavía no me caso, vamos para allá Vamos para allá ¿Qué edad tiene su hijo? Ahora Mariano cumple dos años y Tomás que es siete Tomás siete, dos y siete Entonces ellos te van a hacer la pregunta Primera pregunta, ¿usted alguna vez ha visto Toy Story? Algo, con los niños Con los niños, muy bien, primera pregunta La frase típica del señor Boss Lair No, no tengo ni idea Alternativa A, al infinito Y más allá Ah, ya, ve que la sabía, ve que la sabía Segunda pregunta, pregunta para comerciante ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de clavos o un kilo de plátano? Lo mismo ¿Por qué? Porque los dos pesan un kilo Muy bien, los dos son un kilo, mil gramos, muy bien, sabe harto, sabe harto Tercera pregunta ¿Quién es? Morfeo No, no tengo idea Alternativa Alternativa A, el dios de los sueños Alternativa A, el dios del Olimpo El dios de los sueños Muy bien, muy bien Y la quinta y última pregunta Fácil ¿Quién era? Neptalí Reyes Paso Alto No Puede estar chileno Bodeguero lo puede responder, sabe harto Oye, poeta, chileno Pero, ¿cómo se llamaba? Tenía otro nombre él Pablo Neruda Muy bien, maestro, muy bien Cómo salió jugando y mira lo que tenemos para él Muchas gracias Un sol de Chile Que tiene esa niña de aquí ¿Se lo va a tomar con los trabajadores? Sí, aquí hay un grupo bien unido Jugamos los miércoles a la pelota, a su asadito Así que no, aquí hay un grupo bien unido Un grupo de trabajo bien unido Oye, ¿cuántos trabajadores trabajan ahora? Mira, tenemos cinco camionetas Bodegueros, cinco Somos nueve en total, contándome a mí Contándole a usted que es el dueño, ¿cierto? Así dicen ¿En qué momento se nos ocurrió poner una distribuidora acá? La experiencia, los años ya y la oportunidad Empezamos desde abajo, siendo chofer Después administrador Ya ya cinco o seis años administrando O sea, en el rubro Y se me dio la oportunidad Y dije, hay que tirarse al río para ver cómo nos va Ya llevamos un año ya Gracias a Dios nos ha ido bien Tenemos un buen equipo La gente nos quiere Tenemos los precios más bajos Recordar también que aparte del precio local Usted llega acá, le hacemos otro descuento adicional Así que no se confieren los precios de Pizarra Siempre vamos a tener más descuento Siempre más descuento Porque Lipi Gas es la buena energía Y ahí Jonathan, Lipi Gas CR Bienvenido a Jaque Mate Con Neil Nosotros seguimos haciendo este Jaque Mate de hoy Lunes, agosto Bienvenido Oye, seguimos con el hombre que Después del dueño dicen que es el gerente general de la empresa Nuestro amigo acá, bodeguero Que sabe lo que entra, lo que sale Cuántas camionetas se cargan al día ¿Cuál es su nombre más? Juan Reyesilva Juanito Como el Coelemo Coelemo ¿Cómo está compadre? Gusto en saludarlo Gusto en mí ¿Cuánto tiempo ya ha dedicado este rumbo? No, yo poco Llevo un año exactamente ¿Quién le dio pega acá? ¿Cómo fue? Acá mi jefe ¿Quién es su jefe? Mi yerno Mi yerno ¿Cómo es eso ahí? ¿No puede decir nada el yerno aquí? No, muy buen yerno Muy buen yerno Buen patrón y buen yerno Muy bien, muy bien Es que Coelemo ¿Hace falta el fútbol o no? Sí, para que San Javier sobre todo Estamos pesando Y estamos muy gorditos Así que hay que ponerse las pilas Para empezar de a poquito Para empezar de a poquito Esperar que se vuelva Bueno, ya estamos en fase 4 San Javier Así que estamos contentos Por esa parte Fue hace 4 que uno no entiende mucho Porque al final igual Tiene que andar con mascarilla Tiene que cumplir las cosas A lo mejor se puede juntar más gente Y siempre es bueno ¿Vacuna o no vacuna? Sí ¿Está vacunado ya? Con las dos Con las dos dos y carne verde Eso es lo importante Que todos tienen que vacunarse Ahí anda mi compadre con el jiringa Siempre está trabajando Así que bien, bien ahí mi compadre No, está todo bien Está en todo el día El Johan saludó también A mi compadre Johan Que estoy seguro Que va a haber el programa hoy día Oiga, Colemu Bienvenido a Jaque Mate Un programa de concurso Entretención Y por supuesto Preguntas Malditas Primera pregunta, Colemu Soltero, casado, viudo, separado Con hijos, sin hijos Felizmente casado Con dos hijas extraordinarias Y cuatro nietos hermosos Felizmente casado ¿Cuántos años de casado tiene? Cumplí 36 ¿Cómo lo hace para durar 36 años? Hay que ser bueno, no Hay que ser bueno, mira La humildad, hay que ser bueno Hay que ser bueno Vamos, Colemu Primera pregunta ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? El huevo Muy bien, Colemu Muy bien, muy bien Muy bien No dudaste ¿Quién sale En el billete de 5 lucas? Gabriel Vistán Mira, aquí lo debía ¿Cuántos nanitos tenía La Bella Durmiente? Siete ¿Seguro? Seguro ¿Por una recarga acá? No Ah, le dio miedo ¿Estás seguro? Póngale nomás, mira El jefe se pone, dice Seguro La respuesta es incorrecta Porque la Bella Durmiente No tenía nana No, la que tenía Era la Blanca Nieve Ya lo ganamos Dijo el otro Vamos, ya lo Cuarta pregunta ¿Cuántos animales De cada especie Subió Moisés Moisés al arca? No Ni idea Mira, ya lo hice dudar Ya, mire Siempre dice que tiene que Hayar un hombre Una mujer ¿Cuánto lleva? No lo atendí ¿Cómo? Ah, bien ¿Cuántos animales De cada especie Subió Moisés al arca? Dos ¿Estás seguro? No, pero estoy dudando ¿Le puedo dar alternativa? Ya Alternativa A Ninguno Alternativa B Dos Dos Propuesta incorrecta ¿Por qué? Moisés no llevó Ni mal Moisés abrió el mar El que le subió fue Noé Le gritaba Anda ya Y la última pregunta ¿Cuánto es? Nueve mil Noventa y nueve más uno Nueve mil Nueve mil Nueve mil más uno ¿Pueden soplar, chiquillo? Diez mil ¿Creen subiendo? ¿Creen en el yerno? Cien por ciento ¿Cuánto es? Nueve mil Nueve mil Nueve más uno Nueve mil Nueve mil Nueve mil Muy bien Se equivocó Dijo diez mil Así que se la va a dar incorrecta Pero no se preocupe Porque para el frío Un bosta Para que disfrute Así llegamos De bacán En agosto Porque tenemos Los mejores oficios Hoy día Así que ahí estamos ¿A quién quiere mandarles saludos? ¿Cuál es mujer? A mi señora A mis hijas Y a mis nietos ¿Cómo se llama su señora? Rosa Sustelo Rosa Sustelo ahí de parte de Colemo Un bosquita Lecha ahí ¿Quién le va a hacer? Una ¿Quién piña? Bueno ¿Mi compadre sabe por allá? Solito pa'l frío Solito pa'l frío Solito pa'l frío ¿Qué es el jefe de marketing aquí? ¿Cuál es su nombre maestro? Hola Buenos días Mi nombre es Vicente Cruchaga Dueño de acá de Públicate Nosotros trabajamos en publicidad Estampado Gráfica Vinilos para vehículos Etcétera Tazones ¿Cómo ha estado la cosa con la pandemia? Bueno Por ejemplo Yo quiero mandar a hacer camisetas Ustedes pueden mandar a estampar camisetas ¿Cuánto se demora? Mira los trabajos van a depender básicamente del tiempo que tengamos Por un hecho de que estoy trabajando solo en este momento Estoy sin apoyo Por el mismo tema de la pandemia Pero un juego de camisetas puede demorarse dos días Dos días estaría listo Dos días un juego de camisetas Así que los futboleros que ya están volviendo a jugar Tienen que venir acá a Arturo Prat 28.53 Si no me equivoco Si no se equivocan Pero si no le voy a dar un dato más fácil Al frente del San José Frente del Colegio San José Ahí está Públicate Servicio gráfica Y todo lo que tú quieras Dale vida Dale Vida a tus ideas ¿Sabes lo más importante que tenemos nosotros? Que estamos a quemar Programa de concurso Entretención Y preguntas malditas Maestro Primera pregunta Soltero, casado, vivo, separado, con gana, sin gana Con hijo o sin hijo Separado, con hijo Con pareja actual Y una hija, con chito Que la tengo en los colegios Muy bien Muy bien Vamos Empezamos con la ronda de preguntas Usted se la pasa a ver todas Porque yo lo conozco Usted es comercial ¿Qué vale más? ¿Dos monedas de 500? ¿O un billete de lucas? Vale lo mismo Muy bien Una lucas ¿Quién fue? Nectalí Reyes Basualto Pablo Neruda Poeta premio Miren Hablando de poeta Y de gente chilena Porque se viene el mes de la patria Cantautora chilena Que tiene nombre De flor Y apellido De fruto Violeta Parra Muy bien Muy bien Y hablando Violeta Parra ¿Qué tocaba Violeta Parra? Bueno Básicamente Folclore Nacional Chileno Canciones Icónicas Como Gracias a la Vida ¿Y su instrumento favorito? Guitarra Muy bien Quinta pregunta ¿Cuánto es? 9.099 Más 1 10.000 ¿Estás seguro? 9.000 99 Son 9.100 Muy bien ¿Cómo cambiamos? Tome maestro Ahí está Una score Energy Drink Para que lo disfrute Que utiliza nuestra nueva Cisanes Que ya va a salir Ahí la prueba Me dice ¿Qué tal? Ya pues yo les digo Me parece que es bastante buena Tenía buenas recomendaciones Esta bebida Oiga maestro Y antes que se nos olvide ¿A quién quiere mandarle salud O algún datito? Bueno Básicamente Saludos a mi familia A mi señora A todos mis hijos Que los quiero mucho Los extraño Porque No hemos estado muy juntos Últimamente Bueno Y a toda la clientela Que se acerquen Que vengan Ahí tenemos buenos precios Buena atención Y estamos tratando De darle la mayor rapidez posible En la entrega A nuestros productos Lo más importante ¿Algún número de contacto? ¿Redes sociales? Redes sociales Instagram Publícate 2020 En el Facebook También nos encuentran Como Publícate Y número de contacto 949 58 94 62 Ahí está Pues juntos Publícate Nosotros seguimos haciendo Jaque mate Porque más que nunca La vida Es un juego Oye Seguimos dando vuelta Por San Javier Y estamos cerquita Al Colegio San José En librería El estudiante Que tiene de todo Para que tú Compres tus cositas Hagas tus trabajos Aunque sea Clases Live Ven acá Estamos ubicados En Arturo Prat Bueno yo He trabajado Igual Sacando fotocopias Al colegio Pero pasa lo siguiente Que ahora Con la pandemia Tuvimos que cerrar Por el año pasado Casi a trabajar Dos semanas Y lo cerramos Y últimamente Empezamos a vender Delibere Mi hijo Bueno él es el dueño Empezó a vender Delibere Y hoy día Se suponía Que entraran a clase Algunos chicos Y no ha pasado nada No ha pasado nada Con los niños Falta influencia Librería El estudiante Lo que falta Son estudiantes Clases presenciales Ha sido difícil Trabajar Con este Dicho del COI A ustedes como familia ¿Le ha afectado mucho? Sí Bueno principalmente a mí Porque yo dependo de esto Ahora Ya cuánto Un año y tanto Sin trabajar Y Y tenido que estar Sustestando con Con mi hija Que ella es la que trabaja Porque ella Lo está manteniendo en la casa Le toca ahí ahora Dijo el otro Le toca ahí Ya me tocó a mí Ahora le toca a ella Llevar el peso Pero yo quiero trabajar Porque acostumbrás Siempre Yo trabajar Yo llevar Mi casa Entonces Incómodo igual Para mí incómodo Para usted incómodo Señorita Bienvenida A Jaque Mate Un programa de concurso Entretención Y preguntas malditas ¿Cuál es su nombre? Eh Tatiana Carrasco Tatiana Soltera Casada Viuda Separada Mamá soltera Mamá soltera ¿Cuánto hijo tiene? Dos Muy bien Los dos profesionales Gracias a Dios Con alto esfuerzo Los tengo a los dos profesionales Una mamá de esfuerzo Por eso es lo bueno Una mamá de esfuerzo Vamos Aquí la vamos a pillar Con la primera pregunta ¿Quién sale En el billete De cinco mil pesos? Uy no me acuerdo No me acuerdo ¿Cómo se llama su hija? Eh Miriam ¿Y usted? Tatiana ¿Y hay una mujer chilena Poetiza Nacional Que sale? Eh La gallina La gallina ¿Y de dónde viene la gallina? ¿De dónde viene la gallina? Del huevo Entonces ¿Qué fue primero? El huevo Luego me decís ¿Y quién puso el huevo? El huevo se formó Por una célula Y ahí se fueron Ahí fue formándose Tercera pregunta ¿Qué se celebra En septiembre? Las fiestas patrias Vamos ¿Ir a la fonda o no? Yo creo que no Una ramá sin fonda Van a haber puras cosas Para comer Así Servir Van a hacer igual Dicen que sí Depende como estemos ¿Usted va a ir? Generalmente yo no voy No A lo que iba sí A lo que se hacía aquí en la plaza Eso sí Sería bonito Hacerlo por toda la plaza Yo ayer tú en Talca Y en la plaza La Era Había algo parecido No tan Como el chancho muerto Que se hace en Talca Pero había Feria Había cosas que vendían Cosas para comer Y bien entretenido Pero harta artesanía Harta artesanía Mucha gente había ayer Mucha gente Que iba a hacer Fue este fin de semana Y creo que este otro fin de semana También dijeron las personas Que van a estar Hay ningún dato Voy a dar una vuelta Cuarta pregunta Aquí la pido ¿Qué instrumento tocaba Violeta Parra? La guitarra Muy bien La guitarra del Olo Y la quinta y última pregunta ¿Quién es el dios más poderoso Del Olimpo? ¿El dios? Más poderoso del Olimpo ¿El Olimpo? Ahí me pillaron Papá de Hércules No, no Alternativa A Zeus Alternativa B Cristian Dijémelo con Cristian Con Cristian Repuesta incorrecta Falló en la última Era Zeus Pero no se preocupe Miren ¿Qué iba a decir? Miren Tenemos una Energy Dream Gentileza Nuestro amigo Sisani Que está Opusiendo este programa Para usted Para que se la tome Con quien quiera Con quien quiera Con quien quiera Con quien quiera Somos laitos Dijo el otro ¿A quién quiere Mandarle saludos Señorita? Bueno Quiero Principalmente Darle gracias a Dios Que estamos con vida Porque Dios está misericordioso Que hemos podido Salir de esta pandemia Y confiando en el Señor Que nos va a sacar de esto Así es señorita Y junto a nuestra amiga De acá De librería El estudiante Nosotros seguimos Recorriendo San Javier Y haciendo Jaquemate Oye Seguimos dando vueltas Por San Javier Y estamos en librería Marvel Ahora acá Que está ubicada ¿Dónde está ubicada? En Tacna 1430 Tenemos horario continuado Desde las 9 de la mañana Hasta las 7 de la tarde Oye ¿Cómo vas a tener Una librería Cuando Faltan alumnos? Estamos frente a un colegio Era un local Bueno Porque A cualquiera Se le olvidaba La cartulina El blog Teníamos Todos los que buscamos ¿Cierto? Pero Ha pasado por la pandemia Si pasó Difícil Pero Estamos aquí Lográndolo Así que Lo vamos a lograr Aquí podemos ver Que tenemos de todo Tenemos cola fría Escoche Tenemos Más Mira Lápices Cuadernos ¿Qué es lo que más La gente compra Acá o busca? Cuadernos Destacadores Compran mucho Así que Eso Para destacar Las fechas Cuando pagan Los bonos Sí Para dar una idea Oye ¿Cuál es tu nombre? Javiera Javiera Tú eres la dueña Trabajas La hermana del dueño ¿Por qué todos los hombres Tienen librería? No sé Voy a pensarlo No lo sé No lo sé Oye Javiera Sí Bienvenida a Jaquemate Un programa concurso Entretensión Y de preguntas Malditas Primera pregunta Javiera Se la hacemos a todos Así que no Relájate Soltera Casada Viuda Separada Divorceada Con hijos Sin hijos Soltera ¿Con hijos? No Sin hijos Soltera Sin hijos Muy bien ¿Qué pasó? Anda buscando el amor No Si llega Si salta Salta Estoy bien Estoy tranquila Así que Ya vamos Javiera Primera pregunta Pregunta comerciante Me gustan estas Pregúntame ¿Qué vale más? ¿Dos monedas de 500? ¿O un billete de mil pesos? Un billete de mil pesos ¿Vale más que dos monedas de 500? Sí ¿Cuánto hacen dos monedas de 500? Un po ¿Y entonces el billete cuánto hace? Vale lo mismo Vale lo mismo Vale lo mismo Vale lo mismo Bien Javi No El billete Al tiro Igual que Los niños El billete Segunda pregunta ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? No sé No sé Alternativa A El huevo Alternativa B La gallina Elija una La dos El huevo Respuesta correcta Porque se formó de una célula Porque se formó de una célula Y ahí se empezó a criar el huevito Bueno pues salió el pollito Y ese pollito lo compró el de Razzle Y el de Razzle se volvió a reír Se compró el primer pollito Se compró el primer pollito Ojo Tercera pregunta ¿Cuántos? ¿Te gustan los cuentos? No ¿No te gustan los cuentos? No ¿Cuántos enanitos tenía la bella durmita? Siete ¿Segura? Sí ¿Segura o segura? Sí Respuesta incorrecta La bella durmita no tenía La que tenía era la blanca nieve ¿De veras? Cuarta pregunta No me gusta los cuentos Cuarta pregunta ¿Quién fue? Nectalí Reyes Basuelto No lo sé Alternativa A Pablo Neruda Alternativa B Francisco García Márquez Pablo Neruda Correcto Y la quinta y última pregunta Bien fácil ¿Quién sale en el billete sin colores? No No lo sé No lo sabes ¿Cuánto canta Gabriela? ¿Quién dice quién sale? Gabriela Muy bien Muy bien Muy bien Mira lo que tenemos para ti Javi Unascore Energy Dream Para que lo disfruten Y invita a la gente Que venga a la librería A comprar Ay no Que vengan nomás A comprar Estamos ubicados aquí En Tacna 1420 Ahí está ¿La librería? Marval Marval ¿Y los horarios de atención son? De las 9 de la mañana Hasta las 7 de la tarde ¿De lunes? A viernes De lunes a viernes Ya lo saben En librería Marval Nosotros seguimos haciendo Jaque Mate Porque hoy es más que nunca La vida es un juego Oye Seguimos dando vuelta por San Javier Y en la calle Arturo Prat Acá en una galería ¿Cómo se llama esta galería? Galería Arturo Prat Galería Arturo Prat Hay un dato bueno Pues mira Tenemos todas las tinturas Para que tú La mamita El hombrecito Todos se vean Como ellos quieren Con todos los productos De belleza Al mejor precio Del mercado ¿Dónde está ubicado Este local? ¿Cómo se llama? Y el horario de atención Compañe Mira Estamos ubicados En Galería Arturo Prat El primer negocio Empezamos a las 10 de la mañana Cerramos a las 1 y media Y abrimos a las 3 y media Hasta las 7 Ya Los invitamos a todos Para que vengan a conocer el local Empezamos hace poco Estamos trayendo Hortas marcas Diferentes Para que la gente Pueda ver Eso Más que Tinturas Secadores de pelo Champú Tijeras Ceras Un montón de cosas Tinturas de uñas Estamos tratando De estar trayendo más cosas Todo bien equipado El champú A la tintura Mira Para que tú te Lleves un punto de referencia Al frente de la Vivianca Que es una de las librerías Más conocidas Acá en San Javier Esta Este Todo peluquería ¿Cierto? Exacto Todo peluquería Nos podemos buscar en Instagram También Todo peluquería San Javier Y cualquier duda Cualquier cosa que quieran Nos preguntan Y vamos a estar ahí respondiendo Perdón que te haga Una pregunta Al tiro ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Julio Matías González Julio Matías González Aravena Julio Matías Bienvenido a Jaque Mate Un programa Concurso Entretención Y preguntas malditas Julio ¿Cuál? Soltero Casado Vivo Separado Con ganas Sin ganas Con hijo Sin hijo Eh Novio Estoy de novio Me voy a casar a fin de año Si Dios quiere Si Dios quiere Si Dios quiere Va a querer ¿Cómo no va a querer? Sí, obviamente Si sale todo bien Vamos Julio Matías Primera pregunta ¿Qué fue primero? El huevo o la gallina El huevo Respuesta correcta señor Segunda pregunta Pregunta comerciante Siempre se la tenemos que hacer Lamentablemente ¿Qué vale más? ¿Dos monedas de 500 O un billete de mil pesos? Dos monedas de 500 ¿Valen más que un billete de mil pesos? Sí ¿Cuánto hacen las monedas de 500? Eh Hacen Las 12 mil Pero me imagino Las tres más pesadas ¿Valen lo mismo? Matías ¿Valen lo mismo? ¿Valen lo mismo Julio Matías? ¿Valen lo mismo? ¿Valen lo mismo? Tercera pregunta ¿Quién sale en el billete 5 lucas? Es turo plato ¿no? No Mira yo te escuché lo que dijiste Pero Mujer Poetisa Chilena Vialeta No No Eh Oh Se me fue ¿Va? Gabriela Mistral Muy bien Cuarta pregunta ¿Quién fue? Neptalí Reyes Basualto Poeta chileno No Un dramaturgo ¿Qué barcio? Poeta chileno Premio de literatura Que usaba otro nombre Vivía en Isla Negra Te puedo dar Ah Eh Ya Eh ¿Cómo se llama? Ah Con P Tiene un P Pa No se me fue Pablo 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 Ah Escritor Pablo Neruda Muy bien Y la quinta Y la quinta Y última pregunta Bien fácil Esta no te puedo confundir Pues esta se la saben todos Tú eres un chico de cuentos Así que esto No es el problema ¿Cuántos nanitos Tenía la bella durmiente? Doce nanitos Doce Mira te voy a dar una pista Siete Alternativa A siete Alternativa B Ninguno Y alternativa C Doce Siete Respuesta 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 Incorrecta La bella durmiente No tenía nada La que tenía Era Blancanieves Pero no te preguntes Por la buena onda Julio Matías Un sol de Chile Para que lo disfrutes No un aceite No un aceite Te acordes Después Es un momento Grato Para acá Buena onda Chiquillos Se agradece Invita a la gente Acá A todo peluquería En galería Arturo Prat Al frente De 10 a 13.30 Y de 3.30 A 19 Ahí está De lunes Exactamente De lunes a sábado El sábado Trabajamos en la mañana solamente Pero cualquier duda Nos pueden hablar a la página Los dejamos invitados Cualquier cosa que quieran saber Háblennos O vengan a visitar el lugar Y estamos trayendo constantemente Más productos Y más cosas Para que se vea Más lleno Y para que la gente También Tenga todo lo que Al mano En este caso Muchas más opciones Ahí está Junto Julio Matías Nosotros seguimos haciendo Jaque mate Porque hoy más que nunca La vida es un juego Y así llegamos al final De una nueva aventura Hoy En agosto Partimos En nuestra comuna De San Javier Esto fue Jaque mate Nosotros nos vemos mañana Por alguna otra parte De la región del Maule Que tengan una buena noche Y que continúen Con las pantallas de Canal 10 Chao De la región de San Javier Gracias por ver el video Gracias por ver el video